Música 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 Yo te adoro señor yo te adoro Porque has cambiado mi lamento en baile Porque has cambiado mi lamento en baile Yo te exalto mi rey Yo te alabo mi rey Porque ahora yo me siento libre Porque ahora yo me siento libre Música 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 Gracias, Madre, por tu silencio, estimula tu esa fe, gracias, Madre, gracias. Gracias, por tu silencio, gracias por que vives la palabra, gracias, por tu silencio, gracias, 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 gracias. Gracias porque vives la palabra, gracias padre, gracias En el cielo está mi madre, mi padre fue consagrada Porque era tan bonito, por eso fue coronada Y aunque el mundo le moleste, yo le canto con el alma Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada María fue coronada, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada, María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeadas Vestida por el sol, que en la luna está parada Coronada su cabeza, es María la humilde esclava Coronada su cabeza, es María la humilde esclava ¡Fuerte! Fue coronada, María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada ¿Dónde están los católicos que aman a María? ¡Con la mano arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! Dios es a mi María, llena eres de gracia El Señor es contigo, vivíte entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores En la hora y en la hora de nuestra muerte, amén En la hora y en la hora de nuestra muerte, a ver los católicos diciendo Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Fuerte, ave, ¿se escucha? Las hermanas mujeres Ayer no se escucha nada, vamos a ver Ave María, Ave María Con la mano arriba, Ave María, Ave María Y los hombres, Ave María, solo los jóvenes Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Pero más fuerte, más fuerte, más fuerte Ave María, Ave María Con los invitados Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Y ahora en esta noche orámonos a cantar a nuestra Madrecita Santa Todos los jóvenes levantando la mano hacia arriba Los ancianos, las abuelas, los niños Y también los de las producciones que están en esta noche Juntos vamos a cantar y los músicos dicen Juntos vamos a cantar a nuestra Madrecita Santa Y ahora en esta noche o no se escucha nada Y ahora en esta noche o no se escucha nada Y ahora en esta noche o no se escucha nada Y ahora en esta noche o no se escucha nada Y ahora en esta noche o no se escucha nada Y ahora en esta noche o no se escucha nada Y ahora en esta noche o no se escucha nada Oh 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 Fuertes aplausos a todos Todos los que están cansados Ay Diosito Lionel Fuertes aplausos Con la mano arriba Fuertes, fuertes aplausos Eso, qué bonito Qué dichosos somos ustedes, qué dichosos somos nosotros Porque estamos alabando al mero, mero hermanos, amén Al dueño de nuestra vida, verdad que sí, todo Alador de vida, al autor de vida El centro de todo Eso, por supuesto Y no hay motivo en que nos quedemos pensativos, cabizbajos, verdad Pensando especialmente a las señoritas, verdad No hay motivo que estén pensando al novio, verdad Hoy están concentradas a la presencia de Dios, amén Cuando dicen gloria a Dios Allá fuertes aplausos a nuestro hermano Crustum Fuertes, fuertes aplausos Eso Y también le saludamos a las madrecitas Las madrecitas Así es Ya va a ser su Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Ajá Tu río hay sanidad, en las aguas queremos dar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad, en las aguas queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad, en las aguas queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Oye, y de modo lo que esperabas Salen, salen, sí Puedo danzar, en la casa de Dios 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 Puedo danzar, y disfrutar Somos libres, somos libres, somos libres Somos libres, somos libres Por tu sangre, libre soy Somos libres, somos libres Somos libres, somos libres Por tu sangre, libre soy Y los jóvenes con la mano arriba, arriba en la mano Y las producciones también Nos unimos Cantando reír Y todo el confuso con la mano arriba dice Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con el corazón Pero fuerte, fuerte los aplausos a Jesús en esta hora de la noche Estamos contentos, estamos alegres Bendiciendo el nombre de nuestro Padre Celestial Y también saludamos a todos nuestros hermanos radicados allá en la Unión Americana Fuertos aplausos a nuestros hermanos Yo creo que unos hermanos, pero muchos hermanos En esta oportunidad de la noche y también a la familia Alabanza Vale la pena vivir Yo creo que A peticiones a la familia Yo creo que entre breves Vamos a complacer a la familia También a nuestro hermano Cruz Bendiciones Ánimo El ministerio Yo creo que Allá Fuertos aplausos a nuestro hermano Cruz Para animar A ese siervo Bendiciones Bendiciones para todos ustedes Manny Saludos también a nuestros grandes amigos y hermanos De El ministerio Saludos también a nuestros grandes amigos y hermanos Saludos también a nuestros grandes amigos y hermanos Yo no sé Lo tenemos ios Sufriendo por mis enriqueceres Señor Pero por momentos Yo olvido de tu gran amor Yo siento que como lo iba Perdóname Olvidas Si te pagué Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Hoy te he venido a saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sufriendo por mi sé que sabe señor Pero por momentos olvido tu gran amor Perdóname si te vayas Con la mano arriba Y a su nombre Y a su nombre Gloria Sufriendo por mi sé que estás mi señor Pero por momentos olvido tu gran amor Perdóname si te falle La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oh ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Así que van a agradecer.